Y aquí está un experto en un programa de infartiles, don Marcelo Hernández. ¿Cómo es? Rosas. Hernández Rosas. Hernández Rosas. Aquí estamos pues. Marcelo, ¿cuánto tiempo que no estás en la televisión? Como 13 años ya más o menos. 13 años. Sí, quizás más. El 2003, más. 15. 15 años no estás en la televisión. Y hasta el resultado igual te ha ido fantástico en todas las presentaciones personales, todos los fines de semana tienes presentaciones personales y llenos los lugares donde vas. Sí, bueno, hubo un periodo que salió de televisión en que guateó bastante la cosa del trabajo. Ah, bajó. Bajó. Y después de algunos años comenzó a repuntar, pero cuando hacíamos un show siempre había mucha gente. Pero no con la frecuencia de show que yo hacía cuando estaba en televisión. Y fuimos a Lollapalooza, nos fue muy bien, después fuimos al festival de dichato. Y la verdad es que ya cuando fuimos a dichato ya estábamos trabajando mucho. Pero lo que sucedió hoy día es verdaderamente un fenómeno, porque metemos 8.000, 10.000 personas en cualquier plaza, en cualquier ciudad. Y esto es una casualidad que haya sido una estrategia que hicieron ustedes. No, estrategia ninguna. ¿Qué estrategia debe tener? Si hasta la edad uno ya no tiene ni estrategia siquiera. Lo que pasa es que los niños, yo digo, esa época de guateo era porque los niños ahora son los papás. Claro. Entonces los papás le ponen la música cachureo por YouTube a los niños. En los jardines infantiles las tablas multiplicar, las canciones de cachureo se las enseñan. En los matrimonios, yo voy a cantar en la de María, después del matrimonio también voy a salir a cantar el congelado en el baile. Entonces una cosa que se produjo, porque los papás de ayer, los niños de ayer son los papás de hoy. Y como no hay programación infantil, que a ellos les guste, ven cachureo, les muestran cachureo. Entonces ahora, y antes de cachureo van todas las abuelitas que es el tiempo que yo he cantado. Entonces es un fenómeno que se produjo solo. El público entonces son los papás y los hijos de esos papás que están llevándolos a ver cachureo. Es la familia, ya no es de niña, es un programa familiar ahora. Entonces es un programa entretenido, sano, sin grosería. Y eso a la gente le gusta. Y tú hablaste de cantar, que iban algunas señoras mayores que te ven cuando estabas en la nueva ola. Bueno, yo no fui a la nueva ola, yo empecé tres años después. Pero en ese movimiento musical importante que hubo en Chile. Sí, sí, por supuesto, y grandes intérpretes. Y grandes intérpretes. Entonces, ¿por qué dejaste tú esto y te fuiste a lo infantil? ¿Qué gatilló todo esto? ¿Qué gatilló todo esto que yo siempre, siempre pensé? Me decían, la carrera de un cantante con éxito va a ser tres, cuatro, cinco años. Y yo decía, pero ¿por qué si yo puedo hacer otras cosas? Yo pensaba. Y yo escribí muchos tipos de programas. Muchos. De cocina, de entrevistas. Tenía uno que se llamaba Cara y Sello del Destino. Bueno, era, pronto, te lo explico realmente, que dos hijos que nacían de una misma familia tomaban rumbo diferente. ¿Por qué? Porque uno caía en las drogas, el otro trabajaba. Trabajaba en éxito. Y los dos se habían tomado la misma leche, se habían ido a los mismos colegios. Bueno, Cara y Sello del Destino, ni lo pescaron. Y tú propusiste estos programas que tú inventabas a los canales. Sí. Y no te aceptaron ninguno. Ni respuesta. Ni respuesta. Presenté otro hace ya unos más de diez años, en que había un chino que hablaba mandarín, muy simpático. Estaba yo, que era el burro, que no entendía, y cuatro niños. Y había que enseñar la mandarina a los niños, pensando en lo que hoy día es China. Sí, lógico. Bueno, tampoco lo pescaron. Y pescaron cachureo. Cachureo lo pescaron después de dos años. Yo lo presenté en el año 1981 el proyecto. Y recién en el 83, yo insistía, insistía. Ya nadie más se acordaba, insistía. Y hasta que un día me encontré con el pollo. Y me dijo que, me dijo, voy a ir a la casa, me dijo, del director de Televisión Nacional. Y pásame tu cuestión, me dijo, a lo mejor la... Y hablé con él, pues. Y lo le dije, mañana te van a llamar. Y me llamaron, me llamaron por ocho capítulos. Y cuando terminé, pero me dijeron, tiene plata fresca. Yo no sabía qué era la plata fresca. Entonces me conseguí varios... ¿De los auspiciadores? Claro, porque yo no sabía eso. Entonces me conseguí tres o cuatro auspiciadores. Comencé y estuvimos con sintonía hasta de 44 puntos. No, será... Esa época era el cuadernillo. Ah, era un balazo. Llegaban 5.000 cartas a la semana. ¿Por qué no hiciste el programa en Televisión? Uniendo todos los canales. ¿Cómo dices? Uniendo todos los canales unos 20, 35 años. 20, 25 años. ¿Por qué no hay Televisión Infantil en la Televisión Actual? Primero porque, lamentablemente, le han hecho una apuñalada a la Televisión Chilena. La gente que produce se ha olvidado de que nosotros tenemos creativos. Entonces compran folletos externos. Formato externo. Formato externo. Y a veces no funcionan. Y es más fácil. Muchas veces no funcionan. Muchas veces. Entonces, la creatividad... Los creativos no existen. La Televisión Actual era todo. Oye, tengo una idea, tengo otra. Entonces, se pueden hacer cosas en Chile. ¿Pero es muy alto el costo del programa infantil? El costo es como cualquier programa. Yo creo, quizás no tan alto. Pero el problema es la publicidad infantil. Porque la publicidad infantil es periódica. De repente sale un dulce, un helado o un zapato. Pero, en cambio, el otro tipo de publicidad, esa es la fuerte. Pero, en nuestro caso, nosotros hoy día podríamos estar en cualquier horario porque hay publicidad para la familia. Pero, bueno, tampoco tengo interés en eso. Y los niños hoy no están metidos más en la tecnología que están viendo un programa infantil. Están muy metidos en la tecnología. ¿Un poco ha cambiado el... O sea, indudablemente que ha cambiado. Si yo me la arreglo con el puro teléfono, más de ahí después me hablan de términos raros, me agarra una. Llamo a mi hijo y a ella, ¿cómo se hace esto? Pero es increíble a los niños. Tú vas a ver un show de nosotros y los niños están felices. Si los niños siempre van a ser niños y pueden aprender la tecnología al mismo tiempo. Claro, sin duda. Pero, ¿a ti te cambió la vida esa vez que encontraron el OVNI cuatro cantantes, artistas? Y vieron un OVNI, eso es real, y lo han comprobado a los cuatro. Sí, eso es real, pero a mí no me cambió la vida. Porque Tito Fernández me contaba una vez que Greta Navidad era cantante y pasó a ser humorista, comediante. Jorge Cruz era cantante y pasó a ser también comediante. Tú estabas cantando y pasaste a hacer... Sí, pero a mí se me ocurrió porque yo tenía un par de sobrinos, que hoy día ya son padres los dos, que cantaban los jingles de la publicidad. Entonces, mi querida e inolvidable cuñada Mónica, en las fiestas familiares, a ver, Gigi, a ver, Coquito, cántanse la publicidad de tal cosa. Y a mí se me encendieron los pobres y dije, ¿por qué no enseñar a través del sistema publicitario, de lo que es un spot de publicidad, cosas a los niños? Pequeño hábito. Claro, no, y porque la música en los comerciales es bonita, el colorido está hecha especialmente. Entonces se me ocurrió una idea y escribí una cosa que se llamaba en aquel Super Peque Club, que después la cambié por Cachureo, porque es otra historia, que tú la conoces. Entonces, ahí yo puse un comercial, Los Barcos, pero hablar, hice un comercial de Los Barcos, pero hablar uno, eso había que hacer media hora, entonces había que agregar por qué flotan los barcos, cuántos océanos hay, qué es lo que hace un pescador, qué es lo que hace un marino, etc. Y así nació el programa. Así nació. O sea, no vino un ser extraterrestre a decirme, tú vas a hacer ahora el animador infantil. ¿Pero tuvo alguna repercusión en esa visión que te vieron en tu vida? Yo soy un agradecido de haber tenido esa experiencia, que es totalmente verídica, y no te niego que me gustaría volver a tenerla, ¿ya? ¿Tú crees lo hombre y lo extraterrestre? O sea, yo creo en la vida extraterrestre, pero 100%, no somos los únicos, no te quema la menor duda. A mí que no me cuenten de que Machu Picchu lo hicieron a Martíazo Limpio, ¿y dónde están las, cómo las cortaban las piedras y todo eso, cómo las llevaban? No, eso yo, hoy día no se puede hacer. Entonces, ¿quién lo hizo eso? Gente con mayor tecnología que la nuestra. ¡Congelado! Vamos, está la música ahí. ¿Ahí viene? ¿Aquí mismo la cantamos? Por donde quieras. Te quiero ni decir, lo que tengo preparado, es un juego divertido, y se llama Congelado. Cuando digas la palabra, tú te tienes que parar, si te mueves un poco, te tendrás que retirar. ¡Bom, bom, 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 bom! Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento, bailarás siempre tan contento. ¡Y Congelado! Cuida bien de tu equilibrio, no te vayas tú de lado, y asegúrate de tu sitio, cuando oigas Congelado. ¡Viva! Baila, baila, no te gusta. Póngale el olor, eso es. Eso es, cada vez más joven. Yo te puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento, bailarás siempre tan contento y prepárate ya. Yo me quedo solo un poco, el que llegue ha ganado, felicito a todo el mundo, este juego se ha acabado. Yo me quedo solo un poco, el que llegue ha ganado, felicito a todo el mundo, que se quede congelado. Felicito a todo el mundo, que se quede congelado. Felicito a todo el mundo, que se quede congelado. ¡Congelado! ¡El grito, el grito, el grito! Ahí sí es. Muy simpático con Marcelo en este momento de congelado, de nueva argentinesa. ¿Quién hizo esta canción? Esta canción es española, la hizo de una mujer, Rita Aracema. Rita Aracema. Sí. Y a propósito del grito, el grito, voy a pasar un aviso, que uno de mis hijos tiene una línea nueva de poleras de cachureos espectaculares. Magnífico. Muy moderna. Y las pueden encontrar ya luego ya, en arrobaelgrito.store. 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 Encuentra una polera magnífica de cachureos para que siga recordando y siga apoyando a este gran animador de la televisión chilena, no hay duda. Quisiera también nombrar los bochincheros, mazapanes, pozo rosa. Todos los que cooperaron en un gran movimiento infantil que hubo en la televisión chilena. Pero el único que se mantiene, y esa es la verdad, es Marcelo. Bueno, todavía seguimos contando con el cariño. ¿Cuántos discos has vendido? Yo creo que más de un millón. Más de un millón, fíjate. ¿Y cómo está el corazón? El corazón está como tuna. Bien. ¿Dos operaciones? Sí, me han operado dos veces a tajo abierto. Y le agradezco al doctor Cristian Baeza, para mí lo máximo. Me siento muy bien. O sea, nunca tuve un problema, fueron operaciones... Pero estabas asustado para la segunda. Para la primera estaba más asustable para la segunda. No, pero la segunda, volver al mismo tema. ¿Te acuerdas que lo conversamos en alguna oportunidad? Sí, sí, sí. Pero me siento súper bien, muy bien. Quedaste muy bien, ¿eh? Muy bien, realmente bien. Tuviste una muy buena actuación en la Teletón. Ah, sí, sí. Muy buena, me la comentó mucha gente. Veámosla un poco, señor director. Llegó la hora de entrar al club. Llegó la hora de entrar al club. Estamos todos, solo faltas tú, y tú, y tú. Y cualquier cosa, aquí puede pasar. Pues Cachureos va a comenzar. Nos subimos a un cohetes, nos bajamos de un avión. Y somos exploradores dentro de un computador. Somos investigadores y audaces periodistas. Y somos exploradores. Ya tengo disfrazados. ¿Para qué? Para hacernos los artistas. ¡Eco, amigo! ¡Hable bien, monstruo! Un poquito más fuerte. ¡Tar atrasante! Un poquito más. ¡Por qué Cachureos! ¡Que se revienta, Capolicán! ¡Ya llega! ¡El grito, el grito, el grito, el grito! ¡Ya llega! Todo el mundo cantando. Todo el mundo, o sea, donde vamos, increíble. ¡Capolicán lleno! Lleno. Bueno, en Capolicán lo hemos llenado como tres o cuatro veces. No, sí, sí. Pero no había visto imágenes como ahora. Bueno, yo no sabía que don Francisco iba a ir a ese día a entregarme el premio. Sí. El reconocimiento. Reconocimiento. Porque llegó allá y me dijeron, ven a dar un cómputo. Pero todo mi equipo sabía. El único que no sabía era yo. No te quisieron decir. No, pues no sabía. Y entonces fue muy bonito porque, bueno, yo comencé cantando en Sábado Gigante. ¿Ya? Conocí a mi señora en Sábado Gigante. Carmen Smith. Un saludo a Carmencita desde aquí. Es mucho lo que yo le debo a... Me dieron siempre mucho trabajo. Tienen oportunidades, ¿eh? Mucho. Especialmente Antonio Menchaca, de quien tengo el mejor de los recuerdos. Hoy fallecido, desgraciado. Sí, sí. Un gran amigo. Lo quiero mucho y siempre lo voy a tener presente en mi vida, en mi memoria, en mis recuerdos. Entonces, para mí fue un momento muy especial. Porque yo estuve en la primera de Teletón y estuve en casi todas. Porque en un momento que no me llamaron un par de veces. Pero después, hace tres, ya cuatro años que estoy yendo. Al teatro hemos ido, o sea, al estadio. Y nos ha ido excelente. Y bueno, y feliz. Pero así tiene en todas partes, en todas las ciudades. Sí, sí. Los ambientes son iguales. El último animador que tuvimos fue Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque hicimos un show en el Parque Higgins, para una cosa que se llama Pet Pelusa. Entonces llegó un nuevo ministro y me dijo, Marcelo, me dijo, nosotros estaríamos felices aquí. Con dos mil personas estamos bien, con cinco mil súper felices. Y yo le dije, ananima de diez mil. Fueron catorce mil ochocientas personas. ¡Qué güey! Así que, él llegó y dijo, y ahora lo que están esperando, se me dejó su menina de cogote. ¡Cachureo! Y salió, y fue él después. ¿Y no has pensado volver a cantar? No. ¿Nunca en todo este tiempo que he estado de animador infantil se te ocurrió volver a cantar? ¿Lo pensaste? Pero si yo grabé un disco que se llama Volver a Empezar. Sí. Pero no me lo tocaron nunca en la radio. Entonces, si no te tocan, si no hay promoción, no pasa nada. ¿Qué ha cambiado eso? Cambió hace muchos años. No es como antes, que uno era amigo de la gente, nos juntábamos en una casa, comíamos, oye, este es mi disco, qué sé yo. Claro, y yo te quedo en todas las radias. No, ahora para hablar con alguien en las radias tienes que pedir hora. Entonces, prefiero ir al médico. Oye, pero entonces no vas a cantar nunca más. No, sigo cantando. No, profesionalmente no, pero canto en mi casa, tengo un karaoke, me regaló Carmencita, que después canto en los matrimonios, a la de María. Y ahora no pude traer mi pendrive porque se me perdió. O sea, se me quedó en una chaqueta en el funeral de un amigo, que le canto en la de María, y después lo fui a buscar, y lo encontré y lo guardé. Pero a los 70 se te olvidan de dejarte las cosas. Entonces tuve que pedirle a los cargayos, que pasa el sonido, la persona del sonido, la cacheta, mándame el congelado que no encuentro el pendrive. ¿Cuántos hijos? Cuatro hijos. ¿Cuántos nietos ya? Nietos directos dos, pero los hijos de mis sobrinos son nietos míos también. También, ¿eh? También, sí. Tú le preguntás a alguno de ellos, a todos ellos. ¿Quién soy yo? El abuelo. ¿El abuelo? Sí, yo me siento feliz. ¿Y cuántos años de matrimonio? Y para Navidad soy el viejo bascuero. Claro, Roger. ¿Cuántos años de matrimonio? Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Más tres, cuatro años y medio por oleo. Toda una vida. ¿Un hombre feliz te podrías considerar? Sí, feliz y agradecido de la vida porque sin haber seguido una carrera profesional, he hecho lo que me gusta y no todo el mundo puede decir que trabaje y lo pase bien en lo que le gusta. Hasta el día de hoy, para mí ir a hacer un show de cachureo, con puros muchachos jóvenes, excepto el pato Andrade, que es el más viejo de ahí. Sí, se lo conozco. Mucho menor que yo. Lo pasamos bien, lo pasamos bien. Es gente decente, amable, lo pasamos. Se divierte trabajando en eso. Claro, aparte que donde llegamos vemos la cantidad de gente que hay y uno dice, pucha, qué increíble esto. Oye, tú antes de suceder esta situación en el desierto de Atacama, de ver un ovni, ¿creías también en ovni y extraterrestres antes de ver y vivir esta experiencia? Yo siempre he creído. ¿Siempre he creído? Vamos a ser los únicos en esta cosa que no sabemos ni dónde termina. Y la sensación de ver... Y tampoco sabemos cómo comenzó, realmente. Y la sensación de ver... Es que nosotros, por eso te digo, uno se siente... El Tito me acuerdo que dio una definición después, cuando ya se calmó la cosa, le dije, ¿qué te pareció Tito? Que fue la segunda vez que habló. Dijo, esto fue un espectáculo terroríficamente hermoso. Esa es la definición perfecta. ¿Sentiste miedo? Impotencia. Miedo no, porque yo fui el último en subirme al auto. Incluso me echaron un par de palabras hermosas para arrancar. Y yo me sentía con las luces ahí a 50 metros, que se venían acercando, y no me daba para arrancar, no de valiente. Me sentía una hormiga y realmente me iban a pisar así. Pero era tan bonito y no era valentía. Era una cosa que te quedaste. No, te quedaste... Claro. Te paralizaste. Sí, una cosa así. Y bueno, y te subiste al auto y te arrancaron. Arrancamos, sí. Y llegamos a la aduana de Quillagua y ahí, bueno, ahí nos dejaron pasar la noche y la amaneciana fue un matofagasta. Las tiene todas, parcero, ¿ah? Gran animadero infantil, show todos los fines de semana, llenos. Se casó hace 47 años, figúrese usted, con una chiquilla... 43. 43, una chiquilla hermosa que es Carmen Mil, gran amiga de toda la vida. Y además, tuvo su etapa de cantante. La ha hecho toda. Sí. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ti. Que se haya muy bien. Muchas suerte. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. ¡Gracias!